Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en el quinto capítulo de Subnautica Below Zero Encontramos a alguien, o a algo mejor dicho, llamado Al-An O mejor dicho, Al-An, un alienígena No voy a deciros mucho más spoiler La verdad es que está bastante guay esta interacción que hacemos aquí entre Al-An O Al-An y yo Y así que nada, un placer, un buen servicio en el siguiente vídeo ¡Adiós! Vale, quince calvado avanzado Vamos por partes Avanzado Vale, dos de plata y chip de ordenador Guas, que te digo, suena una pericia que te cagas, eh Vale, chip de ordenador era con... ¿Cómo coñera? Vale, coral, oro y cobre Vale, coral, oro y cobre Solo tengo uno, en serio Vale, no Oro Hay que haber un montón de cosas El oro sí que estaba aquí 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 Hostia, pues solo tengo uno de oro, tú Ah, pues solamente tengo uno, eh Solo... Ahí va, hay plomo estrés Vale El vidrio ese se hacía con cuarzo El cual no voy a tener Me cago, la verdad que me repario Se nos va a complicar este Va a ser complicado, gente Aquí te he cargado Mira, voy a quedarlo ahí Voy a quedarlo ahí Y lo puedo hacer fuera de cámaras En plan, el tema de farmear y tal Sí, voy a dejarlo fuera de cámaras, gente Sí, voy a dejarlo ahí fuera de cámaras De hecho, voy a quitar Segundito Vamos a quitar el... Ah, pero el citrack lo he puesto de antes Mira, lo voy a quedar ahí Y luego ya iré a farmear, ¿vale? Porque es que tengo que farmear bastante Y ahora mismo me apetece un poco de explorar La verdad Voy a poner aquí De hecho voy a poner todo aquí Un poco tal, pero bueno Da igual Me apetece un poco de exploración ¡Ay, qué franquita el agua! Y como he dicho, diría que podemos, ¿vale? En plan, ir hacia el sureste Si no recuerdo mal Unos 300 metros de la base Y hacia abajo Ahora creo que en el tema del oxígeno Sí que podemos llegar hacia abajo, gente Está tremendo el juego Pero son 30 papazos Es que te digo Yo me lo compré en ese momento Creo que fueron por 5 o 10 euros ¿Por qué? Porque eran earlyhaces Los earlyhaces siempre son súper baratos Porque se sobreentiende Que tú apoyas al creador Para que siga desarrollando su juego, ¿vale? ¿Para qué? Para luego cuando salga Le pongan el precio que les dé la gana De normal es mucho más elevado Porque es obvio Porque es un juego ya terminado Pero bueno Tú lo tienes ahí gratis La verdad Podría hacer algún que otro sorteito, ¿eh? La verdad Ah, no, no, no Ahí va, no, no Por aquí no es No, no, por aquí no es, ¿eh? No, no, no No, ahí tendría que encontrar la gente Ahí va, sí Uy, va Que sí tendría que encontrar Uy, o qué dice Que no, no Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Vale, ir hacia el noreste Era justo al hacer el contrario Sí, se me ha ido fatal, tú Me ha ido al revés Creo, ¿eh? Aunque no lo sé Me ha ido al revés, gente Dice, claro Dice, con el reciclador Ya llegas Ya, por eso Tampoco quería Ascetarme tanto Para nada En tan poco tiempo ¿Sabes? Ah, la manita Se encuentra por la zona De los geysers Pues si es así Perfecto, ¿eh? Pasa que de noche Voy a dormir, gente O sea, me da un pánico Que te cae de noche A todos lados Oh, la maliza Dormimos aquí tranquilamente Ay, qué buenas cametas Tengo, he atravesado La gama con la mano No pasa nada Sí, dice Mira, un consejo Puedes usar los tubos esos De oxígeno Que van desde la superficie Para bajar más profundo Si no agarra Ya, pero es un gasto innecesario ¿Sabéis? En plan, es para literalmente Explorar a ver qué hay ahí ¿Sabes? Es muy de película Pero... Bueno, te vamos a cambiar La batería de esto, ¿vale? Voy a coger una La que estamos Esto, te digo Como es tan fácil A la R Ah, acción a la R Vale Ahí está Como es tan fácil Totalmente hacer eso O sea, el tema de la batería y tal Pues lo cambiamos Cuantas veces podamos ¿Sabes? Pues mira Si la magnetita Está, como habéis dicho Por aquella parte Vamos para allá, ¿eh? Sí, porque es que ahora mismo No sé dónde estaba la mierda esa Es que es por aquí Pero se suponía que estaba a 300 metros Y ni para la sombra eran 300 metros Eso Ah, mira No utiliza eso, tú Me pongo a ver esto Y se me pasa la cosa Eh, mira el cuarzo aquí Qué cabrón ¿Cómo has escondido tú? Cuarzo estamos viendo Que es bastante importante Al menos muy necesario de momento Más cuarzo Sí, ahora mismo estoy farmeando esto ¿Sabes por qué? Porque Porque me tengo que ir sí o sí Ah, mira Cuidado, otro puto monstruo esto Vale Porque tenía que ir arriba igualmente, ¿vale? Estoy buscando la zona real Para bajar Era la grande Era lo gordo, tío Era como la zona central Era ahí Es ahí abajo Vale, es ahí abajo, gente No sé dónde he coñido antes Entonces Me ha alejado muchísimo, tío Están aquí ya los geysers, tú O eso creo Vale, es hacia abajo ahora del todo Vale, vamos a ir por esa pequeña entrada La verdad que hemos visto de los De los Constructores No sé cómo se llaman La verdad Los alienígenas, ¿vale? Mierda La de P, imbécil Tenemos bastante oxígeno Eso es gracias al reciclador, ¿eh? Tenemos que encontrar la puerta verde Estamos a 180 metros Estamos muy profundos, la verdad que sí Tenemos aquí oxígeno Perfecto No encuentro eso, ¿eh? Vale, esto ya lo hemos visto Ah, es allí, vale Es allí, es allí Esto ya lo vimos entero Si lo vimos entero Perfecto Es por aquí, ¿vale? Me dan son esas cosas A ver qué cojones hay aquí Plomo, perfecto Me parece que nos da como 30 cosas así de eso, ¿vale? Lo podemos coger a la vuelta ¿Qué es esto? Un huevo de algo, ¿eh? Huevo de criaturas Pues para mí Luego puedo meter el acuario y el seto gordo, ¿eh? Mira, aquí tenemos más oxígeno Una puerta, tú ¡Oh, no! Mira Ah, aquí puedo respirar, ¿no? ¡Oh, uh! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Bien, hermano, estoy hablando! Estamos corriendo a tiempo ¡Luku! Eh, ok Qué guapo, ¿eh? Vale, tengo que pillar baliza, gente Pero baliza es a punta pala, tío Vale, esos robotitos Esos congresitos y tal Voy a tener que esquivarlos Porque me van a pegar 100% Vale, pero tenemos a alguien aquí Eh Eso se debe decir Eh, pues la ayudamos Vale, pues Vamos a ayudar al tío Me va a atacar, ¿vale? Pero voy a ver si puedo investigarlo Ah, no puedo investigar Esto que me ha dejado investigar, ¿entonces? Me ha dejado investigar algo, ¿eh? No sé realmente qué era ¡Hostia! Pues tenemos aquí a los A los arquitectos Vale, aquí hay un puente Totalmente destruido Qué guapo, eh Que hayan creado aquí esta No sé Esta entrada tan guapa, ¿sabes? Esta entrada tan guapita Es para aquí entonces Cuchillo en mano Eh, me da igual El cuchillo no vale para nada, ¿no? Entiendo O sea, solo para Para el tema PC, STC Vamos, suena tú La mierda está Chui, chui, chui Muy de fondo, ¿sabes? También digo Vale, me dejan hacer mucho más Por aquí Ay, mira Estas cosas verdes Hay tres Cubo de iones Espérate, a ver si me puedo alejar un poquito Perdón, no quiero cogerlos Pues no va a ser que los coja Y se empiece a venir todo esto abajo, ¿vale? Esta sustancia mineral verde No tiene entrada en la tabla periódica Y posee una capacidad Sin precedentes Para almacenar Enormes cantidades de energía iónica Dentro de ella Probablemente cultivada artificialmente La apariencia cúbica Sugiere que se ha cortado De un depósito más grande Cada cubo contiene La energía iónica Equivalente De 5 kilotones de TNT En las condiciones adecuadas La energía podría ser liberada De manera controlada Es probable que se utilicen Como baterías Pero requerirían Una fuente de energía sustancial Para recargarse Evaluación Fuente de energía valiosa Obviamente me lo voy a llevar Pero quería ver si me he Me he petado Uh, qué bonito Guapo eso Está bien gordo Está bien gordo Eh, tranquilo No te preocupes Lo llevo Como esto Como es de espacio A uno Perfecto Tiene 300.000 de energía Wow Solo ese cubito ¿Sabes? Oh El mega cubo Míralo Lo sabía Ok amigo Un segundillo Oh Lo sabía Lo sabía Que tenía que investigar más Lo sabía Además hacer aquí Una pequeña captura Tu guapa Bien gorda Bien chula La tenemos Justo por aquí Más o menos así Vale Le he dado No ha hecho ni puto caso Gracias Gracias OBS Perfecto Entendido Perfecto Bueno Haciendo una costura Para allá Para vosotros Vale Ah Perfecto Se me ha quedado Todo pillado Vale Ahora sí Vale Ahora sí Ya está Bueno De hecho Lo he puesto mal Pero bueno Sería esta pequeña Cazulita Para aquí Ahora sí Gracias Así que bonito Papu Ahora sí Esto que hace Insertar medio de almacenamiento A ver Aquí te voy a entrar La cámara Vale Uh Nubia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dijo el caramelo aquí ¿Qué demonios? Ah, que se ha metido dentro mía Hostia ¿Por qué está en tu cabeza? Hostia 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 Mi mente No es un componente Si te suena Grifo Podríamos que tu almacenamiento Que guapo Gente Que chulo No te vayas Silencio En mí Hola 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 Esto no está sucediendo Esto no está sucediendo Esa es la explicación No está sucediendo Que guapo Que chulo Cubre contención De arquitecto Eso se acaba de información ¿No? Vale, sí Qué guapo Tío A ver No me lo imaginaba Yo pensaba que se iba a meter En la PDA No es coña Pero bueno Ha decidido meterse En mi cerebro Perfecto Bueno, en mi cabeza Ok, bro ¿Puedo escanear esto? Ah, sí Eres tú lo que me Ahora, coña Robot Mira, se está volando tú Ay, este puente está ¿Y esto? No estaba así ¿Esto está de claro? ¿Qué cojones? Ah, era este Porque era otro puente Vale, vale 100 veces, tío Flipados, eh Vale, pues salgamos Pues No puedo escanear nada, ¿verdad? No, no tiene pinta Me pica el cuello tú Claro, tengo aquí al tonto este Dentro mía Pues normal Venga, opción Agua para ir a tope ¿Tenemos agua para beber? Tenemos agüita Correco Vale, pues En la que sacamos Qué bueno, tío Tío, me mola mucho, eh Que te mezclan aquí El tema de este survival Con historia Porque es el de Forest Pero bueno, ya sé que El de Forest no lo juego Porque Porque es que ya lo jugué Y ya sabía la historia Entonces Aquí sí que lo juego Porque no sé la historia, ¿sabes? Tiene cierto sentido Que juegue algo Que ya sé el final Pues en fin Vale, el siguiente paso Sería, gente Ir hacia la magnetita ¿Vale? O sea, perdón Hacer los geyser Que allí me habéis dicho Que está la Esto que inventas Ah, esa es la caja simba Vale Que allí me habéis dicho Que sí que está La magnetita O sea, me habéis dicho Que está al lado contrario Vale, si está allí Es para allí Vamos a hacer los geyser ¿Vale? Que me habéis dicho O eso espero La verdad No me trolleéis Me habéis dicho que está Mira cómo aguanta ahora el oxígeno Eso me gusta Me gusta Voy a investigar tranquilamente Que ahora con la alta capacidad Hacer reciclar Y tal Está curioso Otra pieza Más titanium tuyo ¿No? Porque este es del shitrack Sí, shitrack Pues venga, titanium Solo me da dos También te digo Yo podría agotar más Eh Ah, la vella de vehículos Pues más, titanium Esto da más A cobre Perfecto Lomo Eso, bonito Titanius Eh, vale ¿Qué es esto? Vella de vehículos Vea Esta es la zona De la vella de vehículos Si se ha de tanto repetidos Porque es la zona De esto Vaya Igual que al principio Solo me salía Del deslizador ¿Sabes? Me voy a bajar Porque hay cuarzo El cuarzo me interesa bastante Vale, hemos dicho Que estaba justo Al lado contrario Que mi casa, ¿no? Pues para allá Hostia, tío Vale Sí que creo que esta zona Me da bastante miedo Porque ya entramos En mucho más profundidad Y tal Pero bueno Eh, en principio Si me habéis dicho Que la magnetita Esa está por ahí Tendremos que ir A arriesgarnos, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, no es nada Vale Vale, los géiseres ¿Estos son los géiseres? No Pero tendría que estar por aquí Más cobre Perfecto La batería va perfecta Bueno, voy a pegarle Una viciada Luego gente En plan fuera de cámara Para farmear recursos Y tal A tope Eh, mira Esto va para arriba Eh, mira ¿Qué traes la tú? Oh, la oscuridad A tope Qué miedo Tenemos aquí otra isla Perdón Vamos a ir para arriba A ver ¿Esto es una isla? Como tal Vale, sí, sí Esto es otra isla Vale, me molaría tener Marcador Pero bueno O es que me oriento Como el culo También te digo Vale, 500 metros Ah, no Aquí ya hemos estado Antes Aquí ya hemos estado Sí, diré que sí Sí, aquí es la primera vez Que encontramos la tierra Sí, aquí ya hemos estado Vale, vale Tío ¿Dónde coño están los géiseres, tío? Hombre, me voy a estar en la base La verdad Porque Tengo luces encendidas Me explico Qué miedo, tío Ahí va Ay, qué paniquito ¿Qué es eso? Un pedazo de foco, ¿no? A ver si me metes en un foco ¿Verdad? Vale, vale Pues para mí Chaval Ah, por mirón Barras Tengo de día Así que estoy en la zona más iluminada Ahí lo saco Perfecto Ahí tenemos ahí lo saco Por tope Ahí, meterlo lleno Jue, hermano Jue, hermano Uy, va Pues sí que tenía De comidas, tú Da bastante paniquito, ¿eh? Sí, no, no Voy a esperar a que salga de día No quiero No quiero sustos La verdad Suficiente No quiero sustito Un huevito Es que este no lo tengo, me parece Me lo como Un huevito para mí Luego tenía así en el acuario Todos estos Animéricos Criados por mí Yo sé de su padre Tío, te da mucha libertad El esto de El combustible Es el combustible El tanque de De oxígeno, ¿eh? De alta capacidad Da mucha libertad La verdad A mi casita Ole Podríamos ponerle focos también, ¿eh? Para que alumbre por fuera y tal Vale, amigo Okidoki Vale El caso es que me gustaría saber De todos los Heiser ahora Antes de encontrar el milagro No sé por qué Vale, esto es para fabricar cositas Este momento no quiero Eh, mira Ah, mira Responder Oh Perdón 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 Al-Anne Al-Anne Mi propia vida He estado muriendo de un sapiente Espacial alienígena A close Y... ¿Estás diciendo que tu nombre es Alan? ¿Es insuficiente? No, está bien Perfecto ¿De dónde estás, Alan? ¿Qué guay? Mira cuando le habla lo que aparece gente Mira lo que aparece Mira No, es una larga historia Quizás prefieras enfocarse en la construcción de un nuevo medio de almacenamiento a la cual puedo transferir Sí Bien, bien Absolutamente ¿Cómo te sacamos de mi cabeza? He añadido la información a tu data bank Tienes que encontrarán los componentes necesarios ¿Hay alguna idea de dónde puedo encontrarlos? Esto es unclear Vale, los ejércitos están en dirección Delta Dirección Muelles Delta Muchas gracias Hacia allí Antes he ido justo hacia allá Por eso lo encontraba Vale Dispositivo de almacenamiento de los arquitectos Aunque hayamos evolucionado más allá de las necesidades físicas Es tradicional viajar por el espacio-tiempo en conjunción con un medio de almacenamiento Bueno, vamos a ver Que detalle que llega, tío Ingiere líquidos Ahora ingiero, la verdad Un pedazo de texto Que te cagas, eh La madre que te parió Vale, no voy a ingerir líquidos Lo que voy a hacer va a ser cocinar agüita Ahí estamos Más agüita, agüita Y mientras bebemos Ahí tenemos Vale Señales vitales estabilizándose Muchas gracias, amigo Muchas gracias Vale, vamos a quedar todo esto aquí Y vamos a ir a hacer los heyseries, ¿vale? Uy, tengo muchísimos Me he flipado, coge cosas, ¿eh? Sí, voy a llevarme alguna baliza, yo creo, ¿eh? Uy, hostia, el huevo de criatura este está gordo, ¿eh? Está impotente, tú Ya ordenaré esto tranquilamente Esto aquí también Cobre creo que era por aquí Ahí está El plomo era aquí Pero hay más en el otro Vale, pues vamos a ir hacia... Ahí va Se ve yo Voy a coger los peces Me los voy a cocinar y me voy a comer Un, dos, tres Vale Listo Muchas gracias por haberte, amigo Vale, vamos a ir en dirección heyseries A ver si encontramos la magnetita, ¿vale? Así podemos crear el chip Y con eso podemos estar Mucho más tranquilos con todo Comido Que bueno, primo Que bueno, que rico Vale Esto para ver las mejoras Bueno, mi vidrio es maltado Claro que sí, amigo Un placer, crack Para allá que vamos No tengo nada en inventario, ¿verdad? Un pececito Y suficiente Por otro lado, el tema de reparación Recuerdo que antiguamente Eso que es Ay, ¿y esto? Ah, ¿esto lo he tirado por toda la cara? ¿What? ¿Y eso? No sé por qué estaba ese, de verdad Eh, suena para ir a algo, tú Te voy a hacer una cosita Ahora que puedo Que no me mate nada, por favor Voy a quitar la casa, ¿vale? Este la quito Bueno, esto es la... Al hijo de su ministro Vale, esto lo voy a quitar Muelle, estación delta, plataforma Vale, voy a quedar todos los otros Vale Vale, esta es la misión Es para allí, ¿vale? Vale, estos ya son los géiseres Perfecto, vale Por aquí tiene que estar La magnetita Según me había dicho, ¿vale? A ver si es cierto De todas maneras La magnetita se ve a simple vista, ¿vale? Argentita ¿Qué he pillado? Plata, vale, vale De hecho, la magnetita se ve a simple vista, ¿vale? O sea, es... Creo, ¿eh? Puey, me cago en telo, tú Tiene la misma forma que vemos justo ahí arriba, ¿vale? Como si fuera una especie de diamante así, rarillo Esto es cuarzo Buah, está el bicho ese gorda ahí, ¿eh? No me ha visto, ¿verdad? No Tengo, no sé si me habéis dicho la verdad Me estoy troleando Más valle de vehículo, más citanio Pero no queda otro que explorar, ¿sabéis? Miramos la magnetita Porque es lo que se necesita para... Para investigar cosas Vale, igual está por estos canalitos Guárdamelo por si mueres Nah, vamos a ser valientes, gente Hostia, el oxígeno, tú Hostia, no me doy cuenta del puto oxígeno, tío Hoy va Joder, no me doy cuenta del puto oxígeno, tío Vale Habéis visto un material amarillo, ¿eh? Hostia, cómo está ese, ¿no? Habéis visto un material amarillo ¿Esto qué es? Coral radiante ¿Esto se puede coger? Si no se coge, le enchufo con esto A ver No Vale Vale, vamos a ir por esos caminitos ¡Eh! Ah, litio Ah, el litio es bueno, ¿eh? Entiendo que será para hacer las baterías y tal O algo platocho Olo, vale Por ahí no acercarse que eso es... Hoy va Hoy oro Uy, qué bonito Vale, por ahí ¿Esto qué es? ¿Litio? Vale, por ahí no hay que ir, ¿vale? Que eso tiene una temperatura súper alta Y quema, vaya Vale Bueno, bueno, va Fíjate en un puto volcán, ¿sabes? Si vamos a hacer aquí algo interesante No Vale Va a seguir por aquí, ¿eh? Una buena, muy buena zona, tío Bueno, una buena zona para pillar cosas que no habíamos visto hasta ahora Esto es lo de antes Piedra calaverita Y titanio Vaya mierda, ¿no? Algo ahí diferente para... Ahí va Aquí tiene cuidado, ¿eh? Titanio ¿Esto va a tirarlo por aquí? Me caga eso entero, ¿eh? Oro Vale, vale, vale Suena como si me diera experiencia, ¿sabes? Vamos a ir hacia arriba, gente Mira tú, como se pone todo loco Vale, me meto la más netita ¿Qué es eso? ¿Has visto como una araña? ¿Has visto eso, gente? Mira, como una araña Vamos a verla ahora Guatito No me hagas farme a tope, ¿eh? Mira ¿Esto es malo? Va, güey Más chacarrocas Va, güey Más... Y me cantando Siempre contento Va, güey Más... Qué bonito ¿Esto se me hace con algo en esto? Perdón, ahí No, vale Más... Calaverita Todo el inventario Queda entre huecos, tú Si no, luego tiramos titanio Que nos sobra rebotarles, tú Ves, pluma ¿Eh? Un más titanio, tío Eh... No, no voy a cogerlo, tío No, porque voy a... Voy a acabar tirando No he encontrado más neguita, ¿eh? Te rompe Esperemos que no me haga nada, ¿verdad? Estoy muy tranquilo yo aquí Vale, esto me da o titanio o oro, ¿no? Oro, vale Entiendo que este tío Me pega buenas hostias, ¿no? Esto tiene tremendos puñetitos Eh, litio Litio es bueno, ¿eh? Mételo lleno, pues mejor O sea, para lo que me va a dar Vale, me ha dado materiales diferentes Por lo que... A ver, ¿ha sido buena idea venir aquí? Obviamente sí Vale, me ha dado litio Que actualmente no necesitamos y tal Pero bueno Oto, esto sí me lo he hecho Vale Oito sí Pero claro, yo creo más netita, tío Un saludo, amigo Ven aquí Ven aquí, te escaneo Ven aquí Vale Vale, mucho cuidado con eso Eh, lo asigno tú ¿Era para allí? No, no para allí No era Vale, me lío, tío Pues casi la lío, ¿eh, gente? Vale, tengo que ir por las cuevas Vale Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a ganarlo ¡Esto! Vamos a tener más Crustochuchus El crustochuchus A tope, claro, el crustochuchus Hay un montón, ¿eh? Álvaro abajo Vale, me he hecho que para las cuevas Es decir, para las cuevas por las que he ido Es que no creo Con todo lo que hemos estado viendo Pueden ser por las cuevas esas de lava ¿Esto qué es? Un huevo Ah, que joder Cuánto pesa el huevo, tío Son cuatro, ¿no? Entiendo Bien gordo huevo, sí Hostia, hostia, hostia ¿Que tengo que esperar al timing o qué? No me fío mucho, solamente digo No me fío mucho, solamente digo Magnetita es el nuevo parche Y nadie sabe dónde hay No, el Magnetita siempre ha estado, ¿eh? En el primero también había Nada, para ahí ya se me ha complicado entrar, ¿eh? Tendréis que meterle el volcán, ¿eh? ¿Eso es cierto? Es que me suena un poco a... Eh, eh, eh Esto es litio, ¿verdad? Litio Me dicen que, si viene a base Pues tengo literalmente muchísimo de todo Y como encuentro la Magnetita ahí No voy a poder cogerla Porque tengo mucha mierda Tampoco quiero dejar de tirar todo el titanio que está cogiendo Porque, tío, es titanio O sea, sí que sí es lo bueno Y ya sé que eso me mata Por eso me está dando tanto miedo de entrar ahí Hostia, te tengo que ver Yo lo tengo debajo, tío Bawelman Ahí va, se ha acabado la batería esto, tú Pues perfecto Perfecto, amigos Menos mal, que por lo menos se ha acabado Cuando me iba ya para base No da miedo esto Que no sé si usted también tiene nada ¿Te haría de miedo jugar? Para enchufarlo A mí esto me da pánico, la verdad A mí esto lo había dado Oxygen Oxygen ¡Ay, el chingen! ¡Tira para arriba, amigo! Ahí está Cargados Ya está, gente Sorry, estaba pegándole el cargador a la Kirsa O sea, no a Kirsa Sino al móvil de Kirsa Kirsa no es un robot De momento, yo creo Pero podría verse Vale, pues descargamos lo que tenemos Y le vamos a hacer una pasada por ahí de nuevo, eh Tío, me emociona, tú What the fuck Ha puesto la idea de meterse en el volcán ¿Qué, perdón? Ya, nada, nada De otra manera, buscaré igualmente, eh Lo buscaré por ahí de donde está exactamente la manetita Porque recuerdo que sí que lo había visto alguna vez en Subnautica En el primero o eso, creo, ¿vale? Sobre todo para temas de... De investigaciones como el que ahora Bueno En el volcán se encuentran bastantes materiales Pero de pronto lo mata Ya, es que tampoco queremos eso, la verdad No hay que irnos Te tienes que preocupar del oxígeno Pero meterte en el volcán es importante Salir vivo de ahí también, la verdad Creo que lo segundo más que lo primero Vale, pero oye, tenemos un montón de vainas ya, eh Hemos conseguido mucho oro, como estáis viendo Oh, oro, el preciado oro Que le me diré, es que al menos es una mierda de oro Es mío, ¿sabes? Esto voy a poner por aquí Y esto por aquí Este, este, me voy a pegar un bocado Madre mía, se ha puesto bonita tú Esto estaría por aquí Vale, ya lo dan luego tranquilamente Cuarzo es el primero derecha Vamos a coger para que no se olvide La R La descargamos Ponemos este Ahí está Lo de la batería, te digo, me mola, eh Es algo bastante simple, muy tal Pero no sé, me gusta muchísimo, tío No sé, me gusta, 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 me gusta